Con lo rico de su cultura, lo vibrante de sus colores, lo increíble de sus felinos, con lo alucinante de sus paisajes, lo amenazante de sus reptiles y lo sorprendente de su historia, es natural que no quieras perderte ni un segundo. Especial México Natural en Animal Planet. Gracias por ver el video.